En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fiel que los mártires nos invita a la coherencia y a la entrega de lo mejor de todos, esté con cada uno. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley, hay de ustedes que construyen sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado, así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres, ellos los mataron y ustedes construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos, así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia, no han entrado ustedes y a los que quieren entrar se le impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Sin duda que la coherencia de la fe nos desafía a todos. Quisiéramos reconocer en esta afirmación tan categórica del Maestro el reconocimiento que él hace de la fidelidad de aquellos cuya sangre se ha ofrecido, inclusive a costa de esa radicalidad, radical entrega que es la muerte, por tratar de mantenerse en coherencia con la fe recibida, tras los pasos de Jesús, de los profetas, se dice aquí, de los santos mártires en el tiempo de la Iglesia hasta hoy día. Esa sangre nos recuerda al Maestro, esa sangre nos desafía a nosotros también a intentar caminar en esta coherencia y en esa radicalidad. No es que busquemos morir por morir o despreciemos esta existencia, el valor radica precisamente en no abandonar ni apostatar de la fe, en no relativizar el don recibido, en intentar llevar en alto el candelero para que alumbre a muchos que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga en los esfuerzos cotidianos, no sólo por mantener la fe, sino por testimoniarla, porque en esa medida también es semilla esta de nuevos cristianos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti, que por la preciosa sangre de Cristo les cubre y les anime en la fidelidad el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.